Música Matutina 2015, paturdama y caballero, pero de un dios, de un cielo, de una voz de Nairalín Felicia. Música Bon dia, pa amita un gozo de por acompanhavo a trobe dentro de la libertad. Mita agradecer Dios comita libre pa compartir su palabra. Aue nos está na 2 de novembro 2015 y pa aue, el titulo de nos de hoxon alta, pa viva ten libertad. Mi quere invitavo pa nos comisar coraxo. Oh Señor Dios, nos da bimbo delante, nos da mabo danki, Señor, pa bo amor, ibo proteccion, ibo cuido, pa dadunan a nos, cada dia. Señor, ae meinta nos que pedibu, Señor, pa bo papia con nos den tur libertad. Danki, pa e bonita privilegio aqui, di por papia cubo, escucha po vos. Diriginos ae meinta, den nombra de Jesus. Amén. Nos versículo de meditación da guardo anjá, de ebuki de Galatio, en capítulo 5, versículo 23. Pa sobra vosso a guardo yama pa libertad rumanan. Solamente, no usa vosso libertad como um oportunidad pa e carni, malaga un sirvi otro pa medio di amor. Cristian Boirio, tabata director de Departamento de Uventud de Unión Franco-Belgo. Ademas, tabata un gran comunicador y especialista den e deporte hangliding. Conociendo su pasión, den Lent de 1992, nos apidie pa presentan a nos jovenan un simán de reflexión espiritual que tema de viviendo en libertad. La reunión estaba tan inspirada, estaba tan exhibición de bulamento y la cuenta de una gran experiencia. Viva en libertad. Esta esencia de redención. Un rato solamente por papia de libertad que no existe. En el mundo aquí, en una gran presión, hay una cadena de sufrimiento y lucho. Cristo va a proclamar la libertad. Y el cultivo para poner en libertad es algo de oprimir. Y para decir, Él paga un precio más alto. Él toma nuestro lugar en la prisión y sufre nuestra tortura. Y finalmente, tú más arriba ya, es condenación de la ley. Es pago de muerto, así que nos porta libre. Pese, queda para firme y no se somete a trobe en un yugo de esclavitud. Cristian nos cuenta que vive en libertad de manera de bulamento. Bulamento es el símbolo del dominio del espacio. Ahora que nos va a ir arriba, no tiene barrera. Para sobra, el cielo no tiene límite. Solamente ahora que nos va a ir abajo, no se lo hay un límite y obstáculo para vencer. Pero para mí que nos bula, nos meterse a compasar. Para sobra, hay un riesgo con él. Para sobra, evitar de topar con el pará de la ley. Para sobra, no se puede hacer un pará de la ley. Para sobra, no se puede hacer un pará de la ley. Por eso se puede hacer un pará de la ley. Esta mira es cielo, esta sale y pula bai, pero tras de la coche hay un tirador para que te siga y para su vuelo con un rifle y si es tirador por un micbomb, esta tira y para. En esta semana de reflexión espiritual, me acuerdo y encargo de la conclusión de la reunión y como una ilustración final, me compré siete palombas de cunucu, cual lo me haga bai libre, tirando bai del aire. Estaba impresionante, pero solamente cuatro palombas de cunucu, y otros tres, aunque la curva, la caía en la suela para sobre la no por la cunucu, la no hace para vivir con libertad. Nos versículos de memoria avisa a nos, para sobre vosso aguardo llamar para libertad romana, solamente nos usa vosso libertad como un oportunidad para encarni, malaga un sirvi otro para medio de amor. Viva ave la libertad que Dios adonaba, la ganosa reza. Tata santo, dánqui pa' amanda po' Iwesús, cua haze nos libre y libre de verdad. Aunque conozca de un mundo de cadena, sofrimento y morto, Cristo Jesús a bim pague preis, paja haze nos libre, dánqui pa' bo' gran amor y bo' libertad. Tanos oración, en el nombre de Jesús. Amén. Me quiera deseado un día bendicionar a mi, a concluir, cu Cristo Jesús a tomar nuestro lugar de prisión, nuestra libre de picar, viva de la libertad y a mi, un día bendicionar. Matutina 2015, paturdama y caballero, pero de un Dios, de un cielo, de una voz de Nayralin Felicia.